Para este tiempo es la fuente del saber Datos bíblicos Para que usted conozca los secretos, curiosidades y revelaciones del libro maravilloso que es la palabra de Dios Hemos venido trayendo una serie de enseñanzas sobre las figuras literarias de la Biblia Con el propósito hermano de que usted entienda más las escrituras Esta figura literaria la hemos venido trayendo en diferentes programas Entonces vamos a seguir hasta agotar todas las figuras literarias que están en la Biblia Y hoy nos vamos con una enseñanza, una figura literaria llamada el sarcasmo El sarcasmo es una ironía, pero una ironía que trata de menospreciar a alguien Es un lenguaje burlón, despectivo Que pretende transmitir desprecio o insulto En esta figura literaria el sarcasmo trata de bajarle la autoestima al otro Es una agresión, un manoteo contra otra persona El único objetivo del sarcasmo es menospreciar, quitar seguridad y valor al otro El sarcasmo expresa una burla feroz, una ironía mordaz y cruel Con que se ofende o maltrata a alguien Esas son más o menos las definiciones que podemos dar de lo que es un sarcasmo Y en la Biblia hay mucho sarcasmo Vamos a estudiarlo en este programa Si no nos alcanza el tiempo entonces lo daremos en otro Entonces sarcasmo y la ironía va tomada de la mano Y queremos que usted entienda las escrituras Hay personas que yo los he escuchado expresar cosas que no lo afirma la Biblia ¿Sabe por qué hermano Ubaldo? Me baso en lo que siempre hemos dicho Es que si no es revelado por Dios El hombre no alcanza a saber los pormenores de las sagradas escrituras Y no cometa los errores que muchos están cometiendo hoy Pero no tienen hermano el norte que deben tener O sea lo que explica la Biblia No lo entienden Entonces entramos hermano en el sarcasmo El ejemplo está en Isaías 36 verso 4 al 6 La TLA dice así Entonces el oficial asirio le dio este mensaje para Ezequías El gran rey de Asiria quiere saber ¿Por qué te sientes tan seguro de ganarle? Para triunfar en la guerra No bastan las palabras Hace falta un buen ejército Un buen plan de ataque ¿En quién confías que te atreves a luchar contra el rey de Asiria? ¿Acaso confía en Egipto? Ese país y su rey son como una caña astillada Que se romperá si te apoyas en ella y te herirá Y si estás esperando a los egipcios Déjame decirte que los caballos y carros de combate de Egipto No harán temblar ni a más insignificante de mis soldados Aquí es en Akerip de Asiria Insulta con un sarcasmo al rey Ezequías El rey de Judá Los judíos procuraban suplir su debilidad numérica Apoyándose en Egipto Para los asirios el país de Egipto y su rey Eran tan débiles que no podrían hacerle frente El más cobardo de sus soldados Haría temblar al más valiente de los egipcios Daba a entender que no tenían suficiente caballería Para oponerse a la Asiria El oficial asirio por el gran número de soldados que tenía Se sentía victorioso sobre los israelitas Entonces hermanos aquí vemos como este rey Sennacherib Trata de opacar a los hebreos Menosprecia, los pone por debajo Con el propósito de amedrentarlo Acobardarlo Para que ellos se entregaran y no pelear Como el rey de Asiria Tenía tanto ejército, tantos caballos Tanto poder militar Quisieron amedrentar al otro Porque tenía poca man, pocas fuerzas Pocos carros, pocos caballos Pero la fuerza de Dios en el hombre Es más que todos los ejércitos de la tierra Ahora esto le dicen Bueno si se apoyan ustedes en Egipto Ni siquiera un carro, un caballo de ellos Hará que se asuste uno de mis soldados Ese es un insulto Esto lo degradó Cuando Dios está de por medio No hay quien puede enfrentarnos Por eso nosotros hoy debemos pensar Que Dios es nuestro Dios Es el mismo de ayer, hoy y por los siglos Y Dios no nos dejará huérfano Y su ayuda será pronta Usted está luchando también Con este bloque de soldados Son espirituales La Biblia dice que tenemos una lucha No contra carne y sangre Sino contra jueces espirituales Que también tratan de hacer lo mismo Que hizo aquel rey Menoscavar a los hijos de Dios Humillarlos, arrastrarlos Pero no Estamos en la mano de Dios Para que usted sepa que usted tiene Uno que lo defiende Que se llama Jesucristo Hay un honor abierto En el mismo capítulo 36 Versículo 7 El 10 y el 15 El hombre sigue Con el sarcasmo Pero ya no contra Egipto Sino contra el pueblo de Israel Dice así la palabra de Dios Y si dices Que confías en tu Dios Entonces ¿Por qué has quitado Los altares Y ordenaste Que tu pueblo Lo adore solamente En Jerusalén? Tú no tienes con que atacarme Es más Si ahora mismo Me muestras Dos mil jinetes Yo te doy Los caballos Además Hemos venido A destruir este país Porque Jehová Me lo ordenó No hagas Ezequías Confiar en Jehová Diciendo Ciertamente Jehová nos librará Senaquerit Manos se presenta Como enviado Del mismo Jehová Contra Judá Ezequías Como eliminó Los lugares altos De la idolatría Esto fue Interpretado Equivocadamente Por los asirios Como una ofensa Contra Jehová Esta acción En la mentalidad Asiria Iba en contra De la adoración Del dios de ellos Como ellos tenían Sus estatuas Entonces ellos pensaban Que quitando las estatuas Estaban quitando al dios Senaquerit Le dice a Ezequías Que los dioses De las otras naciones No pudieron Defenderlo De su poder El sarcasmo Tenía como propósito Desanimar A los soldados judíos Para que se Rendiesen El oficial asirio Menosprecia Y desafía Al dios de Israel Y ese fue Su peor Error En Isaías 37 37 dice Entonces Senaquerit Rey de Asiria Se fue E hizo Su morada En Nínive Y aconteció Que mientras Adoraba En el templo Nisroch Su dios Sus hijos Abramelec Y Sarecer Lo mataron A espada Pelear con dios Es un grave error Senaquerit Pone la boca Contra el cielo Contra dios Porque el hombre Natural Cree que los Ídolos Las imágenes Tienen poder El único que tiene Poder sobre todo Es dios Las imágenes Son ideas humanas Diabólicas Ellos no tienen Ni conexión con dios Ni son más que dios Entonces Este es Senaquerit Y fue a adorar A su dios Para allá En Nínive Y ahí lo mataron Los hijos No lo pudo librar Ni siquiera El dios Que estaba adorando A veces nosotros Predicamos Contra los ídolos Y eso A mucha gente No le agrada No a la gente No le agrada eso Porque ellos no entienden Que el ídolo No es nada Tienen boca No hablan No pueden andar Cuando tengan pies No piensan Como no pueden andar Tienen que cargarlo Todo eso está escrito En la Biblia Y la gente no entiende Esa situación Lo que pasa Es que la idolatría Ante dios Es una afrenta Es una ofensa enorme Para este tiempo Es la fuente del saber Hay otro sarcasmo En Elías Y los sacerdotes De Baal En 1 de Reyes Capítulo 18 Verso 19 Envía pues ahora Y congrégame a todo Israel En el monte Carmelo Y los 450 profetas De Baal Y los 400 profetas De acera Que comen En la mesa De Jezabel Y el versículo 27 Dice Y sucedió Que ya al mediodía Elías se burlaba De ellos Decía Clamad En voz alta Pues es un dios Tal vez estará Meditando O se habrá desviado O estará de viaje Quizá esté dormido Y habrá que despertarlo Ese era el sarcasmo Que hacía Elías Con los 850 profetas Que estaban allí En el monte Carmelo Entonces se burlaba De ellos Las burlas proféticas De Elías Fueron Una realidad Sus palabras Mostraban El más severo sarcasmo Y la más profunda Ironía Los profetas de Baal Debían Seguir En su frenesí Porque tal vez su dios Estaba haciendo Sus necesidades Y no lo podía Entenderlo En ese momento El número de profetas De Baal Era 850 En total Elías estaba solo Con Jehová Hicieron bulla Rituales sanguinolentos Y Baal Fue sordo A la oración De sus sacerdotes Los dioses del fuego No respondieron O que no pueden hacer nada O que realmente No existen No siempre La mayoría Tiene la razón Un creyente fiel Y dios Siempre hace En mayoría En 1 Corintios Capítulo 8 Versículo 4 Dice Hacer que pues De las viandas Que sacrifican A los ídolos Sabemos que el ídolo Nada es En el mundo Y Que no hay Más que un dios El ídolo Nada es Y lo que se le ofrece Nada es tampoco O sea No surte Lo que se le Hace al ídolo Usted puede hacerle Al ídolo Todos los sacrificios Que pueda Pero el ídolo No le responderá Bueno Baal es tipo del diablo Fíjese Habían 450 por Baal Y 400 por Acera Y Elías se burlaba De ellos Y los Profetas de Baal O sea Los sacerdotes de Baal Y de Acera La Biblia dice Que se hacían heridas Se sacaban Con cuchillo Y la sangre chorreaba En su cuerpo Y clamaban A su dios Pero no Les escuchó Y entonces Elías se burla De ellos Hombre llámenlo De pronto que está dormido O está meditando O quien sabe Está haciendo sus necesidades Llámenlo A manera de burla Porque Elías Si sabía Que no le iba a responder Porque el único Que responde Es el todopoderoso Cuando usted se aferra A un ídolo A una imagen Le está diciendo Al verdadero dios Tú no me sirves Hablando del pueblo israel Jezabel Es la esposa de Acap Y dice que Los 850 profetas Comían en la mesa del rey Para cubrir las necesidades A 850 personas El gasto Para sostenerlo Es malo en todo Ahora Tenían mujeres Y hijos Toda esa carga La tenía el pueblo israel Ellos eran los que sostenían La mesa del rey Eso fue lo que hizo Jezabel Poner el pueblo de dios Contra el verdadero dios Cuántas personas Hoy están apartando El corazón De su familia De su gente Poniéndolo en contra Del verdadero dios Tenga cuidado Mi amado amigo No haga eso Porque se condena usted Y condena a los suyos Otro ejemplo de Sarcambio hermano Redificando la muralla Redificando la muralla Se enfureció Y se enojó mucho Y burlándose de los judíos Habló en presencia De sus hermanos Y de los ricos De Samaria Y dijo ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿La restauración para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras De los escombros Polvorientos Y aún las quemadas? Tobías El amonita Estaba cerca de él Y dijo Aún lo que están edificando Si una zorra Saltara sobre ellos Derribaría Su muralla de piedra San Balat Era gobernador De Samaria Que estaba al norte De Judea Donde Jerusalén Estaba ubicada Probablemente San Balat Había esperado Ser gobernador De Judea también Pero la llegada De Neemías Echó a perder Sus planes San Balat Trató de ahuyentar A Neemías Y Desalentarlo Con burlas Amenazas Casi 300 años Antes del tiempo De Neemías El reino del norte De Israel Fue conquistado Y la mayor parte Del pueblo Fue llevado cautivo El rey Sargón De Asiria Volvió A poblar Israel Con los cautivos De otras naciones Estos cautivos Se casaron Con los judíos Que habían quedado En la tierra De Judá Y se mezclaron De esa manera Salió El pueblo Samaritano Entre los que Regresaron Del cautiverio A Jerusalén Estaban Esdras Y Neemías Estos No querían Tener nada Que ver Con los samaritanos Ya que los Consideraban Raza impura Las relaciones Entre estos dos grupos Fueron Empeorando Progresivamente Y 400 años Más tarde Cuando Cristo Vino a la tierra Los samaritanos Todavía No se gustaban Entre sí Con los judíos Sambalat Y todavía Utilizaron El sacasmo Para tratar De disuadir A los judíos A continuar Edificando El muro El ridículo Puede herir Profundamente Y causar Desaliento Y desesperación Cuando se burlan De ti Por tu fe O te critiquen Por hacer lo correcto Atente de responder De la misma manera Y no Te desalientes Dile a Dios Cómo te sientes Y recuerda Que él Prometió Estar con nosotros Todos los días Esto Te animará Y te Fortalecerá Para continuar El camino De la salvación Entonces Bueno Concluyendo Esta parte Sambalat Y Tobías Trataron Sacásticamente A Nemías Y a Edras Que habían Regresado De cautiverio Para edificarlo A los muros De Jerusalén Y ellos Se oponían A que lo hicieran Ellos mandaron Una carta A rey Indisponiéndolo Y la obra La pararon Por un tiempo Para este tiempo Es la fuente Del saber Otro sarcasmo Está En la crucifixión De Jesús Lucas 23 35 al 39 Y el pueblo Estaba allí Mirando Y aún los gobernantes Se mofaban De él Diciendo A otro salvó Que se salve A sí mismo Si es el Cristo Si es su escogido Los soldados También se burlaban De él Acercándose Ofreciéndole vinagre Y diciendo Si eres el rey De los judíos Sálvate a ti mismo Los gobernantes Hacían una Reflexión lógica Si salvó Sanó Y resucitó A muertos ¿Por qué No hace un milagro Para sí mismo? Los soldados romanos Hacían lo mismo Haciendo escarnio Con él Hizo tantos milagros ¿Por qué No baja de la cruz? Si los judíos Nunca entendieron Las escrituras Y el propósito De Jesús En esta tierra Mucho menos Los soldados romanos En romanos 5.12 Dice Por tanto Como el pecado Entró En el mundo Por un hombre Y por el pecado La muerte Así La muerte pasó A todos los hombres Por cuanto Todos pecaron 1 Corintios 15.21 Por cuanto La muerte Entró por un hombre También por un hombre La resurrección De los muertos Y en hebreos Y en hebreos 4.15 Los cegos Los cegos veían Y por qué Este señor No puede hacer Un milagro De defenderse De lo que Estamos haciendo Hermano ¿Qué tal si Jesucristo Se baja de la cruz? Ahora Esa es una tentación También para el señor Diablo lo tentaba De esta manera Oye Si tú Si te salvas A otro Y si tú eres Dios ¿Por qué no Desciendes de la cruz? Te salvas a ti No salvas a nosotros También No El propósito De Dios Es salvar A el hombre De una manera Tal Vencer la muerte Vencer el diablo Con todos sus ejércitos Y la forma Para vencerlo Fue allá En la cruz Murió Pero al tercer día Resucitó Con las llaves De la muerte Y dijo Oh muerte Donde está tu aguijón Y sepulcro Tu victoria Sorvídele la muerte En victoria Para derrocar Al que tenía el poder Que se llama Diablo Que se llama Satanás En la cruz Dios lo venció Lo derrotó Y hoy Somos más que vencedores En Cristo Jesús Si usted no quiere morir Eternamente Véngase A Jesucristo De lo contrario Morirá Y no tendrá soporte Pero véngase a Cristo En el nombre de Jesús Se lo digo La fuente del saber Visite nuestro canal En Youtube La verdad del evangelio En donde Encontrará todos estos programas Que estamos subiendo Datos bíblicos Prédicas Música Represiones Ilustraciones Incríbase hermano Dele la campanita Dele un like Donde está la manito Hacia arriba Y Usted Será el primero En recibir Todas estas notificaciones Para este tiempo Es la fuente del saber Música